Esto es un programa pensado en términos de oportunidad laboral en baja temporada, en un contexto con mucha precariedad en el empleo, con el enlentecimiento del mercado laboral del departamento. El margen, la magnitud de inscripciones que tuvimos, da cuenta que acá hay más de mil personas, acá tenemos más de mil personas, se inscribieron 1550 en Maldonado Punta de Lez. ¿1550? 1550, ahí en todo el departamento se inscribieron casi 2550. Están todas las edades y sobre todo, a diferencia de otros años, hay igual número casi de hombres que de mujeres. Tal son 360 puestos en todo el departamento, de los cuales a sorteo van 300 y 60 quedan para personas con discapacidad, personas que están saliendo en rehabilitación de consumo de sustancias problemáticas, consumo problemático y personas que han sufrido violencia doméstica o violencia familiar. De los 300, acá a Maldonado Punta del Este corresponden 182, 50 pan de azúcar, 50 San Carlos, perdón, 30 pan de azúcar, 21 Piriá por Isla Capuera, 7 Aiguá, 7 Solís y 3 Garzón. ¿Cuándo comienzan a trabajar? El 16 empieza la primera quincena, o sea, los que se están sorteando ahora o que se terminaron de sortear ahora, los 91 que se sortearon en esta primera tanda de sorteo, son los que componen la primera quincena. ¿Y por cuánto tiempo tienen trabajo? Es cinco meses y medio, hasta el 30 de noviembre. Una jornada de lunes a viernes, de 7 horas, y van a estar bajo operativa y gerenciamiento de la Dirección General de Higiene y Medio Ambiente.